Ana Obregón acaba de tomar una importante determinación en relación con el bienestar de su nieta. Por eso, y cansada de todo el revuelo que se ha formado tras el nacimiento de Ana Sandra, no se lo ha pensado dos veces a la hora de ponerse en contacto con sus abogados. Desde que salieron a la luz las primeras imágenes de la socialité con su bebé en brazos, ambas se han convertido en las grandes protagonistas de la prensa social de nuestro país. Durante su última y esperada entrevista para Hola, la actriz dejó muy claro que Ana Sandra no era su hija, sino su nieta. Además, también confesó que había llevado a cabo todo este proceso para hacer realidad una de las últimas voluntades de su hijo, formar una familia. Tras estas polémicas declaraciones, Ana Obregón ha sido criticada y apoyada a partes iguales. Y es que mientras algunas personas aseguran que es un acto egoísta e inmoral, otros en cambio entienden a la perfección la decisión que ha tomado. Ahora, y con todo este debate sobre la mesa, la actriz se ha topado con un nuevo contratiempo en relación con su querida nieta. Según ha trascendido en los medios, la socialité estaría teniendo algún que otro problema con la inscripción de la menor en el registro español. Por eso, y después de conocer todos los frentes abiertos que tiene, Ana Obregón ha decidido ponerse en contacto con su equipo legal. La protagonista de Ana y los siete ha tomado la importante decisión de estar en contacto constante con su equipo de abogados para conocer con todo lujo de detalles todo lo que se está comentando en España. Por eso, Ana Obregón no se lo ha pensado dos veces a la hora de darle a su equipo legal una orden muy clara. Tienen que estar pendientes de todo lo que se dice de su nieta. No obstante, y a pesar de que entre sus planes no se encuentra el de iniciar un proceso legal contra nadie, sí ha dejado muy claro que no va a tolerar difamaciones de ningún tipo. En relación con todos los trámites legales para traer a su nieta España, ya se sabe que no habrá problema alguno. También han asegurado que, aunque la niña es americana, puede vivir en España siendo americana. ¿Consideras que hace bien Ana Obregón en tomar medidas legales a todas esas personas que hablan mal de ella y de su nieta? Deja tu opinión en los comentarios. Adiós.